¡Suscríbete al canal! ¡Kairi! ¡Sora! ¡Kairi! ¿Recuerdas lo que dijiste antes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, mamá. Pues es que han dedicado el final casi entero a una chica que casi no vemos en el juego. Bueno, cosa bastante habitual, por cierto, los Final Fantasy. Bueno, pues tenemos los títulos de crédito y tengo que hacer un pequeño resumen. Lo que pasa es que en este juego ya he estado echándole broncas prácticamente todo el juego. Realmente me parece un juego con muchísimas posibilidades, un universo mejor dicho, con muchísimas posibilidades. Seguro que el 2 está mucho mejor o el 3. Tengo interés en la serie, pero este juego en sí tiene ciertas partes un poquito más flojas y hacen que el juego no me parezca una auténtica maravilla. Aquí hay partes que están bien. Winnie the Pooh lo he aprovechado muy poco, seguro que hay más cosas que hacer allí. Los mundos no sé. Vale, hay algunos medios, otros peores y algunos bastante malos. Hay algunos buenos. Sobre todo Bastión Hueco es muy bueno. El de Pesadilla antes de Navidad es muy bueno. Y los demás ya bajan bastante el nivel. Entonces, el mundo este de la ballena es una puta mierda. El fin del mundo, toda la parte inicial, también es bastante mala. El de Tarzán, con las misiones de ahora vete pa' acá, ahora vete pa' allá, sin ningún sentido de historia. También me pareció bastante malo. El higiene de País de las Maravillas muy desaprovechado. Es que os lo he demostrado, que son dos cajas ese mundo. Aunque cuando vuelves puedes hacer más cosas, darle vueltas a esa casa y tal. Tiene cierta gracia, pero en realidad son... es que es... no sé. Creo que viendo cómo hay mundos posteriores mucho mejor diseñados y mucho mejor modelados, esos mundos, algunos del medio del principio, se quedaron un poquito flojos. El de La Sirenita no está mal, aunque hay veces que lo del Delfín era un poco confuso. Mundo de Aladdín también es de los medios, vaya. El de Peter Pan es bastante malo también. Es un barco y no tiene mucho más. Y bueno, no sé. En total me parece que como hay mundos que me han parecido tan malos, hay un par muy buenos y otros medios, pues el juego en realidad en lugar de ser ni muy bueno ni muy malo, se queda por el medio. Tiene partes buenas, tiene partes más aburridas. Supongo que esto, si me hubiera pillado un poquito más... Me hubiera pillado un poquito más en la infancia, un poquito más joven, seguramente me hubiera encantado mucho más el juego y lo hubiera visto de otra manera. Pero visto un poquito más de adulto y analizando fríamente las cosas, pierde un poquito, pierde un poquito y... En fin, no sé. De Play 3 he tenido tiempo de jugar Ni No Kuni y este de Grandes Juegos de Roll, que este era de Play 2, pero bueno, lo tenía pendiente. Oh, mira la escenita con Chip y Chop y... Es el retorno, mira los tres sobrinillos. Pero bueno, Ni No Kuni me ha parecido mucho mejor que este juego en prácticamente... También, o sea, tienen cierto rollo parecido de el bien y el mal, un poquito de pastelada de... Oh, la amistad de los corazones, ese tipo de cosas, lo tienen un poco los dos, pero... Tanto los... Oh, el reencuentro de Claudia a Eris... En fin... Pero Ni No Kuni, el avance de la historia de los personajes... Y eso que aquí los personajes, quitando Sora, Riku, Kairi y Ansen, todo lo demás, son personajes súper conocidos y súper explotables de las mejores sagas de Square y de las mejores sagas de Disney. Pero parte del guion es muy sosillo. Están los reencuentros con las siete princesas, ahora claro. Y Ni No Kuni también me gustó más el sistema de combate y... No sé, prácticamente todos. Aún así, no sé, hace de un balance medio. El juego no es ni tan malo cuando me pongo todo el día a criticarlo y que... Ah, este mundo, esto es un cuadrado, esto es una mierda. Ni es tan bueno como cuando me emociono en la parte final de... En la despedida del vídeo, cuando me emociono con los diseños de los personajes en el mundo de... De Halloween, empecé día antes de Navidad. Entonces, bueno. Se han pasado las escenitas. Se han pasado esto, se me ha hecho un poco largo, la verdad. Y, oye, despedida de el último juego con los que inicié el canal. Inicí el canal teniendo más o menos Portal Angry Test, Kingdom Hearts, Zelda y Papu y yo. Ya, acabamos Zelda, acabamos Papu y yo, acabamos Portal 12 Angry Test. Y solo quedaba este Kingdom Hearts. O sea que ahora mismo ya, de lo que hay ahora mismo en el canal, no queda nada desde los inicios. Se han acabado todos los juegos con los que empecé el canal. Y llegarán nuevas cosas. Yo sé, y mucha gente sabe, porque lo he dicho, cuál va a ser el siguiente juego del canal. Pero bueno, no lo voy a dejar ahora mismo tan claro. Vais a tener que esperar unos días para ver por dónde van los tiros. Y no nos vamos a despedir de Kingdom Hearts del todo. Lo voy a dejar un poquito apartado, un poquito secundario, pero de vez en cuando va a haber vídeos. Mi idea es, Kingdom Hearts tenía dos vídeos a la semana. Entonces mi idea es hacer una semana dos vídeos del juego nuevo y otra semana un vídeo del juego nuevo. Y uno del Kingdom Hearts de volver a probar alguna cosa. No me lo voy a hacer a 100%, pero bueno, hay un nuevo torneo que no he jugado. Quiero mirar un poco lo de Bunny Depu y buscar alguna cosilla opcional por los mundos sin llegar a hacer el 100%. Pero un par de cositas sí que quería buscar. Entonces va a ser eso, un vídeo de Kingdom Hearts cada dos semanas vamos a tener. O sea que al mes, bueno, cada dos semanas vamos a tener tres vídeos del juego nuevo y un vídeo de Kingdom Hearts, ¿vale? Y así un poquito le voy dando un poquito de cera al juego nuevo, pero seguimos haciendo un poquito de cosillas de vez en cuando de este Kingdom Hearts. Y nada, no sé si voy a dejar los títulos de crédito entero. Voy a cortar, no sé si habrá una escenita después de los títulos de crédito. O ver si me deja guardar la partida para todos esos niveles que he ganado en los monstruos finales se acumulen o no. Pero yo por ahora me voy a ir despidiendo. En el peor de los casos, esta será la despedida de la historia del juego, aunque seguiremos con Kingdom Hearts. Si hay algo interesante después de los títulos de crédito, os lo pongo ahora mismo después de un pequeño corte, ¿vale? Pero, no sé, creo que pueden quedar todavía títulos de crédito con varios minutos y no tengo mucho más que deciros. Así que por ahora me despido. Muchas gracias por haber visto Kingdom Hearts conmigo. Muchas gracias por aguantarme cuando me desespero con los juegos, cuando me matan todo el rato. Y os espero en Mind the Game para nuevos juegos. Quiero que te dé que está acabando, pero bueno. ¡Hasta pronto! Pues si hay escenas, sí. Bueno, dejan abierta la puerta a un número 2, ¿no? ¿Pluto? ¿Con una carta del rey Mickey? ¡Hala, todos a correr! ¡Hala, todos a correr! ¡Hala, chicos! ¡Vamos! ¡Hala, todos a correr! Recuerda, Sura, que eres tú quien abrirá la puerta hacia la luz Perdona, que se me había ido la pinza Que tenía que leerlo Estaba esperando que saliera una voz de la nada Has ganado el trofeo del maestro Vale, me lo he pasado Y lo que quiero mirar es Dónde me deja ahora Si en la pantalla de título Y si cargo partida, si estoy antes O me dejan grabar ahora O eso, algo Fin, vale, pero Dame algo, por favor No No, 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 no Estoy antes, vale Pues nada, ya sabemos que todo lo del monstruo final Todos esos niveles que hemos subido y tal No nos los ha contado Y sabemos un poco las habilidades que nos van a dar próximamente Bueno, engancharemos con las partes extras Y ahora sí que sí Despedimos Kingdom Hearts Por lo menos la historia Y dejamos este vídeo Nos vemos en Mindy Gamer Hasta pronto Que pasada Hostia Que también hay soldados escondidos bajo la hierba Que mala follada Eh, eh, eh